¿Qué es la segmentación de la conjuntiva palpebral? Cuando una persona sufre anemia, que la anemia es por bajo índice de hemoglobina, hace que los periféricos de nuestra piel se muestren de un color pálido. Es por esto que algunos médicos, para revisar si tienes anemia o al menos indicios de anemia, te revisan la conjuntiva palpebral. Pero no solamente es anemia. En la conjuntiva palpebral se muestran, esta membrana es un indicador de muchas enfermedades, tales como el orzuelo, conjuntivitis papilar gigante, el tracoma, anemia por debajo de los 10 gramos por decilitro, y en realidad otras más. Que de repente para los que son expertos en esto no es necesario saber mucho quizás para detectar esto, pero hay personas que no tienen idea de esto, no saben. Incluso en México hay una zona, en la zona de Chiapas, donde la gente se está quedando ciega sin saber que tiene esta enfermedad, lo que es conjuntivitis papilar gigante, el tracoma también. Bien, entonces, debido a esto, es que, bueno, se plantea un método para la segmentación de la conjuntiva palpebral, utilizando procesamiento de imágenes, tratamiento de imágenes. El cual consiste no solo en tratar a la imagen, sino también ya iniciar con lo que es una aplicación móvil, que permita la adquisición de imágenes, y esta aplicación móvil enviar la fotografía tomada hacia un ordenador remoto donde haga todo el procesamiento, tanto de segmentación como el análisis. Los procesos de cómo funciona esto es tomar una fotografía, también señalar el nombre del participante, todavía no paciente, sino participante, y bueno, luego continuar con todos los procesos de segmentación. La universidad me brinda las suficientes herramientas como para participar en este tipo de eventos, gracias a las actividades blandas aprendidas y también a los fundamentos de lo que es la ingeniería para desarrollar nuevas tecnologías e investigar en esto. Mi ponencia trató sobre el análisis de la bioimpedancia en niños de 1 a 8 años. Actualmente no existen balanzas que puedan analizar a niños de esa edad. Debido a eso, se creó un circuito capaz de analizar la bioimpedancia en niños de 1 a 8 años y así saber el nivel de nutrición que tienen. Actualmente existen balanzas que analizan la bioimpedancia en el cuerpo humano, pero lamentablemente está sectorizado tan solo para personas adultas, como por ejemplo, de los 10 años hasta los 30 o 40 años, de lo cual no se enfocan en los niños, por eso el trabajo es de 1 a 8 años. Utilizando el ordeno 2 y además el programa ManLab, lo que hemos hecho es comparar las señales obtenidas de las personas y luego a partir de esas señales compararlas, sacar un pequeño, una pequeña desfase y en base a esa desfase hallar la bioimpedancia. ¿De qué sirve el análisis de la bioimpedancia? Netamente la bioimpedancia nos brinda un parámetro necesario para utilizar fórmulas para hallar nuestra masa libre de grasa, el porcentaje de libre de grasa. Se logró hacer el análisis a niños de 1 a 8 años, de los cuales los datos obtenidos tuvieron un margen de error de casi el 2%, pero del cual no está tan alejado al 100% y además que nosotros lo que queremos es a un futuro trabajo todo esto que no sea digital, sino ponerlo en un circuito y que sea portable. Lamentablemente aún no lo ponemos en un circuito debido al tiempo, pero es un trabajo futuro lo que queremos hacer. Participar en el ESI 2018 es algo gratificante para mí debido a que es un trabajo de investigación de manera personal junto con mi profesor y que te acepten y te digan ven exponglo, es algo en sí que te dice ¿sabes qué? está haciendo muy buen trabajo. La motivación del trabajo nace de la problemática que existe en la ciudad de Lima, una problemática muy grande como es el congestionamiento vehicular. El desarrollo de mi trabajo consiste en el análisis del mismo, el cual nos va a permitir a nosotros tener una expectativa en el desarrollo vial, una expectativa en el desarrollo del descongestionamiento de la misma ciudad. El método presentado es un método que ha sido superado a los métodos tradicionales que existen. ¿Cuál es la metodología que se ha seguido para el desarrollo de este proyecto? En la primera etapa se desarrolla la obtención de la información. Para esta etapa se utilizó los smartphones. Podemos ver un pequeño clóquiz ahí, donde primero obtenemos la información, procesamos las imágenes, en este caso videos, y luego procedemos a un conteo de vehículos. La segunda etapa es la etapa primordial de este proyecto, donde se plantea un nuevo método de conteo de vehículos. Si bien es cierto, el conteo de vehículos es algo que en distintas partes del mundo, en distintas universidades, en distintos investigadores, han desarrollado métodos por diferentes formas para poder contar vehículos. Este método radica en que su eficiencia va a ser un 76.9% a diferencia de otros métodos que tienen una eficiencia mucho más baja. Este análisis nos puede permitir a nosotros el panorama de un flujo vehicular de la ciudad de Lima. ¿En qué sentido? Que nos puede analizar las diversas situaciones, como la posible congestión vehicular en cuanto a aumenta el flujo. ¿Qué partecita quiero explicar esto así? Si nosotros pudiéramos estimar la cantidad de flujo en un estudio de monitoreo, podríamos predecir en qué momento se puede dar el inicio de la saturación y de algún modo poder generar una estrategia para no generar tanto tráfico dentro de nuestra ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque existen vías eternas. Entonces, considerando la estimación total del flujo de tráfico de Lima, también nos puede ayudar a nosotros a tener una mejor acción a la solución. Porque no simplemente es poner policías o crear más corredores o poner más semáforos, sino crear soluciones con argumentos sustentables. Poder crear nuevas vías, pero no es lo mismo crear una vía porque sí, porque voy a aumentar, a disminuir el tráfico y crear una vía. No es así. En el Perú está mal diseñado el tema de organización vial porque no existe un estudio. El estudio dice, yo tengo 109 vehículos por minuto, ¿cuántas vías necesito para hacer que mi tránsito sea fluido? Eso es lo que se hace en otros países. Lamentablemente en Perú no se toman esas consideraciones de diseño. El hecho de aprender procesamiento digital de señales, el hecho de aplicar la matemática directamente a los estudios, el hecho de desarrollar y tener profesores con una experiencia bastante amplia, me ha permitido estar aquí hoy día, en el ESI 2018, representando a la universidad en este Congreso Internacional de Invierno. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora. me ha permitido compartir escenario con investigadores de las distintas universidades del Perú y del mundo.